Santiago de Cuba cuenta con una de las entidades económicas más importantes en la provincia, cuya capacidad de producción es de 1,5 millones de toneladas de crudo al año, que corresponden a 22.000 barriles diarios. Se trata de la unidad empresarial de base refinería Hermanos Díaz, de la cual hoy no se ve salir la humareda por la torre central debido al proceso de mantenimiento mayor que se realiza en el combinado número 2 de refinación en sus principales unidades desde principios de año. Hoy nos encontramos también dando continuidad a un mantenimiento mayor a esta planta, donde incluye la reparación de la unidad de vacío tan importante para nosotros, porque es donde obtenemos el asfalto, uno de los productos líderes, podemos decir así, en nuestra provincia, por lo que representa realmente exhibir mejores resultados en nuestras calles, que tengamos las calles realmente en óptimas condiciones. En esta área se encuentra también en proceso inversionista con más de 3 millones de pesos moneda total, el horno F-101, equipo principal cuya función radica en calentar el crudo para la obtención de los derivados de este producto. El horno F-101 es el equipo fundamental de la combinada número 2 de refinería Hermanos Díaz, de la planta de destilación atmosférica, el cual su función es calentar el crudo para lograr la destilación. Este es un horno que desde el año 1986 estaba en operaciones, con algunas intervenciones, pero no en la magnitud de la que hemos hecho en este momento. Se ha hecho una intervención total al equipo, se ha cambiado del 100% el material refractario, y se ha incorporado un nuevo sistema de combustión con una automática mucho más avanzada, y lo fundamental es que se ha puesto un sistema de encendido automático, lo cual da mayor seguridad y mayor confiabilidad en la explotación del equipo, y además para la vida de los operadores que operan el equipo. Lo novedoso de la renovación es el cambio de la estructura refractaria, ganando una mayor seguridad operacional para los trabajadores y la entidad. Antes para prender los quemadores había que abrir el gas y con un mechón prender los quemadores. Actualmente, a partir de un botón y del sistema de control, somos capaces de prender los quemadores, los pilotos del horno, y eso garantiza la seguridad para los operadores. Por otro lado, la planta de asfalto beneficia a las carreteras del oriente del país, especialmente a la provincia con más de 15.000 toneladas anuales, en dependencia de la materia prima que se importe y la solicitud o demanda del Ministerio de la Construcción. Con el mantenimiento mayor que se le realiza al combinado número 2 de la unidad empresarial de base refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba, en el cual se inserta la inversión del equipo central de esta unidad, garantiza una mejor seguridad operacional y además una óptima calidad de sus productos, esa que van destinada hacia el mercado nacional e internacional. Emilio Urquiza y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión.